El Consejo Escolar de Segorbe se renueva con la incorporación de los servicios sociales. El Pleno Ordinario del pasado miércoles aprobó por unanimidad la renovación del Consejo Escolar Municipal de Segorbe, del que forma parte toda la comunidad educativa de la ciudad. La inclusión de un miembro de los servicios sociales del Ayuntamiento es la principal novedad en el Consejo, así como la incorporación de las escuelas infantiles. Dicho órgano, que no se renovaba desde 2013, cuenta con representantes de los centros públicos y privados, profesorado, del alumnado, las AMPAs, personal de administración y servicio, vecinos y del Ayuntamiento de Segorbe. Asimismo, se ha aprobado incluir a un miembro de las escuelas infantiles, así como al coordinador de los servicios sociales de Segorbe. El Concejal de Educación, Nacho Cantó, agradece a todos los integrantes su participación y ganas de trabajar de forma desinteresada por la educación de nuestros jóvenes en Segorbe. Por otro lado, el Pleno ratificó por unanimidad la adhesión de Segorbe a la Mancomunidad del Alto Palancia en la solicitud de creación de un Consejo Escolar Comarcal. Pese a no tener un carácter vinculante, este servirá de órgano consultivo para tratar y trasladar propuestas a la Consellería sobre las necesidades supramunicipales que afecten a la calidad de la enseñanza. Gracias. Gracias.